Somos los niños que crecieron en el barrio Los que iban con la cara de Macario No tengo mucho pero si lo necesario Quiero conocer el mundo pero morirme en el barrio Somos los niños que crecieron en el barrio Los que iban con la cara de Macario No tengo mucho pero si lo necesario Quiero conocer el mundo pero morirme en mi Ella tan viejo no recuerda su nombre Poco a poco se llenan de nieve sus cumbres Ya no le calienta ni siquiera la lumbre Al final se cae de la silla de mimbre Ya no recuerda el tacto del rocío en la hierba Ni el sabor de los pasteles de Eugenia Así que compro una corona de flores para esa lápida La muerte tiene puntualidad británica El vapor de la taza en los inviernos fríos El abrazo de la mama, el calor de los míos Dios le dio odio, maldijo a los hombres La muerte nos venció disfrazada de hambre Voy a creer con rojo hasta que un día me desangre Poeta maldito como el holandés serrante En el camino ni un molino, solo vi gigante El mundo está oscuro, ilumina tu parte Arrastrando pies y alma No me preocupa Dios, pero sí que temo al karma Espejito, espejito, mira cielo Precioso el envoltorio, no me sabe el caramelo Mira ese péndulo, de lado a lado, de lado a lado Nosotros hipnotizados, somos los parias, los desterrados Bienvenidos al club de los olvidados Somos los niños que crecieron en el barrio Los que iban con la cara de Macario No tengo mucho, pero sí lo necesario Quiero conocer el mundo, pero morirme en el barrio Somos los niños que crecieron en el barrio Los que iban con la cara de Macario No tengo mucho, pero sí lo necesario Quiero conocer el mundo, pero morirme en mí Popular del siglo XXI Los que iban con la cara de Macario Los que iban con la cara de Macario Amén.